En primer lugar, quisiera recordar que Colombia fue líder en el proceso de definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hoy estamos tratando de posicionarnos como pioneros en su implementación. Por tal razón, queremos compartirles nuestra misión sobre la importancia de la cooperación y de la coherencia entre las políticas para lograr los propósitos comunes en materia de desarrollo global. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un programa ambicioso y universal que establece una visión de desarrollo transformadora con miras a garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. A su vez, la visión 2030 establece en su objetivo 1.4, comillas, construir una región cada vez más resiliente e incluyente, tomando como base los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los compromisos del Acuerdo de París, cierra comillas. En tal sentido, resulta indispensable que la visión estratégica de la Alianza esté alineada coherentemente con la Agenda 2030 y que se generen sinergias con miras al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Permítanme revisar los cuatro objetivos de la visión 2030 de la Alianza y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, el objetivo de tener una Alianza del Pacífico 2030 más integrada contribuye a impulsar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 sobre alianzas para lograr los objetivos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 sobre innovación, industria e infraestructura y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 que busca promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible, así como oportunidades de trabajo decentes para todos. Dichos objetivos contribuyen a lograr propósitos centrales, tales como poner fin a la pobreza establecida en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, eliminar el hambre como le establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 y a garantizar la salud y la educación como lo indican los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 4. En segundo lugar, el objetivo de que la Alianza sea un actor más global evidencia la necesidad del bloque de aportar a los desafíos de mayor relevancia de la agenda internacional y regional actual y contribuir a una gobernanza internacional responsable. En este sentido, la Alianza viene impulsando iniciativas innovadoras en temas tales como la producción de energías limpias promulgada por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, el consumo y la producción sostenible previstas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 y la adaptación y mitigación al cambio climático promovidas por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13. En este marco, quisiera destacar la suscripción durante esta cumbre de la Declaración Presidencial sobre Gestión Sostenible de los Plásticos para promover su gestión integral a lo largo de su ciclo de vida. En tercer lugar, la visión orientada a alcanzar para el año 2030 una alianza más conectada, donde los ciudadanos tengan acceso a una mayor comunicación y crecimiento, lo vinculamos con el contexto de la economía de la información y del conocimiento, campo que, en el actual contexto económico global, es fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo. Razón por la que venimos trabajando en el impulso a la economía naranja a través de políticas que buscan construir economías dinámicas, competitivas, sostenibles e innovadoras. Asimismo, se pretende generar un mercado regional que nos permita aumentar las exportaciones, impulsar el talento y la creatividad y generar los empleos de calidad, en particular a favor de los jóvenes y las mujeres. Lo anterior contribuye a lograr un objetivo fundamental como es reducir las desigualdades al interior y entre los países, como lo indica el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, con miras a que todos nuestros ciudadanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad en un medio ambiente saludable y pacífico, tal y como lo propone la Agenda 2030. En cuarto lugar, la visión de tener una alianza del Pacífico más ciudadana que propicie mayores oportunidades laborales, académicas, culturales y de negocios a sus ciudadanos y fortalezca el entendimiento intercultural, la identidad comunitaria y la solidaridad regional contribuye decisivamente al propósito principal de la Agenda 2030, de asegurar que nadie se quede atrás. Finalmente, no puedo dejar de mencionar un elemento central y es la transversalización del enfoque de género en la Alianza del Pacífico. Con ello, la Alianza contribuye al empoderamiento económico asociado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 sobre Igualdad de Género. De otra parte, quisiera referirme a las múltiples oportunidades que ofrece la Agenda 2030 para consolidar los propósitos estratégicos de la Alianza del Pacífico. En primer lugar, brinda la oportunidad de abordar el desarrollo desde una perspectiva multidimensional con el propósito de lograr el bienestar de los ciudadanos y la equidad de oportunidades, así como reforzar los aspectos sociales y ambientales. En segundo lugar, la Agenda 2030 favorece la coherencia entre los mecanismos de desarrollo, las sinergias entre las agendas nacionales, regionales y globales y el apalancamiento de recursos y así generar una alianza mundial revitalizada. Este llamado a la cooperación global es a su vez una oportunidad para que la Alianza se posicione como plataforma para la proyección al mundo en la medida que amplía las posibilidades de interacción del bloque con otros países y organismos con miras a impulsar la implementación de todos los objetivos. Finalmente, la Agenda 2030 reconoce la importancia de integrar a múltiples partes interesadas en el proceso de implementación de los compromisos y en el logro de los objetivos de desarrollo socialista. En particular, reafirma el compromiso para aglutinar a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la academia, entre otros. Este espíritu contribuye al propósito estratégico de la Alianza de construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda. El papel del CEAP en los aportes hechos en el marco de esta cumbre, como la inclusión en su declaración de referencias a acciones pendientes a la huella hídrica de las empresas, son un ejemplo concreto de lo anterior. En conclusión, la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible brinda un amplio abanico de posibilidades para consolidar los propósitos estratégicos de la Alianza del Pacífico. Este hecho nos alienta a fortalecer el trabajo de la Alianza del Pacífico hacia la búsqueda de un mayor alineamiento entre los objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos de la Misión 2030, lo cual nos permitiría alcanzar los objetivos que se ha fijado la Alianza en los próximos 12 años y contribuir a generar beneficios concretos para las generaciones presentes y futuras. Sea esta también la oportunidad para hacer un llamado a los Estados observadores que aquí nos acompañan a fortalecer la cooperación mutua que nos permita acelerar la implementación tanto de los objetivos de desarrollo sostenible como de la Misión 2030 de la Alianza del Pacífico y a transitar colectivamente hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la cooperación toman un rol central. Muchas gracias.